¿Qué tal mis queridos amigos? Noticia de última hora. Hoy es un día muy importante para dos estados de la república. Este es el caso del Estado de México y Coahuila, donde hoy son las elecciones para elegir a gobernador. Y ya sabemos cómo opera Morena. ¿Y qué creen? Hace unos momentos cayeron los primeros operadores políticos corruptos a favor de Morena. Es el caso de la detención del exalcalde de Coctitlán, Iscali, en el Estado de México, Ricardo Núñez. El morenista Ricardo Núñez. Al ser revisado, pues encontraron propaganda electoral, propaganda política a favor de Delfina Gómez. Antes de continuar, ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Pero no es el único. Acaban también de detener al alcalde morenista de Chucándilo, Michoacán, Iván Guadalupe López, en posición de pistola, de cuchillo y dinero en efectivo. Esto en Jocotitlán Estado de México. Esto es Morena. Apenas comienza la jornada electoral y ya cayeron dos. ¿Por qué? Porque hoy la gente está despierta, porque hoy la gente ya está harta del fraude. Y esta es la prueba. En la primera hora ya cayeron los primeros dos, alcalde y exalcalde, ambos de Morena. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad, viva México. A votar. Estado de Coahuila y México. Hasta la próxima.